Mario Cárdenas Guillén, también conocido como, el Metro 1, el M1, y Diagonalo, el Gordo, es requerido por una corte federal de Texas, Estados Unidos. Por su probable responsabilidad en la Comisión de los Delitos contra la Salud y Asociación Delictuosa, el hermano de los Ciel Cárdenas Guillén, el patrón, o, el Mata Amigos, se encontraba recluido en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez, hasta donde arribaron agentes de la Policía Federal Ministerial para dar cumplimiento a la orden de aprehensión. Luego de seis años de haber sido detenido, Mario Cárdenas Guillén, otrora líder del cártel del Golfo será extraditado a Estados Unidos donde una corte federal lo requiere por su probable responsabilidad en los delitos contra la salud y asociación delictuosa. Fue en septiembre de 2012 cuando elementos de la Marina detuvieron a quien sucedió a su hermano Ezequiel Cárdenas Guillén alias Tony Tormenta, quien estaba a cargo de dicha organización criminal hasta que en noviembre de 2010 resultó abatido tras un enfrentamiento contra el ejército ocurrido en Matamoros, Tamaulipas. Mario Cárdenas, conocido por los sobrenombres de El Metro 1, El M1 y Diagonal o El Gordo es reconocido por las autoridades mexicanas como el fundador de la fracción del cártel del Golfo conocida como Los Metros, cuyo bastión se ubicó principal en Tamaulipas, principalmente en el municipio de Reynosa. La primera detención de El Metro 1 se registró en 1995 cuando estuvo preso, primero en el penal de Matamoros, y luego lo reubicaron en el penal federal de Fuente Grande, en Jalisco. Los delitos por los que fue sentenciado a 12 años de cárcel fue delincuencia organizada y delitos contra la salud. Tras cumplir su sentencia fue liberado en 2007. Cinco años después, el 3 de septiembre de 2012, Mario Cárdenas con alrededor de 70 años fue capturado en un operativo de efectivos navales en el municipio de Altamira, Tamaulipas. Fue identificado entonces por las autoridades como el dirigente de uno de los principales liderazgos del cártel, la cual habría estado a cargo de su hermano Ezequiel, mientras que la otra jefatura radicaba en Jorge Eduardo Costilla Elcos, detenido igualmente por la marina nueve días después de Mario Cárdenas. En ese entonces, se informó que la razón por la que Mario Cárdenas fue trasladado cuando estuvo preso fue porque era identificado como el encargado de traficar desde el penal de Matamoros cuantiosos cargamentos de cocaína y marihuana, por lo que fue trasladado al penal federal de Puente Grande hasta su liberación. Este martes, la Fiscalía General de la República informó que la orden de detención con fines de extracción contra el hermano de Ociel Cárdenas, fue cumplimentada en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, en Almoloya de Juárez, en solicitud la cual quedó debidamente formulada por el gobierno estadounidense y de conformidad con el Tratado de Extradición suscrito entre ambos países, la orden de detención fue cumplimentada sin uso de violencia ni afectación a terceros, con respeto en todo momento a sus derechos humanos, señaló la dependencia federal a través de un comunicado. Más información en el blog del narco.com